en este momento voy a un lugar de aquí de hermosillo que se llama el tozano es ir a pasar la tarde ahí es una zona nueva relativamente de hecho me traje en mis patines creo que por ahí atrás se ven y creo que se puede patinar ahí voy a intentarlo hace mucho tiempo que no patino entonces vamos a ver qué pasa disculpe la turbulencia y esto estoy intentando probar mi tripié de una forma diferente así que estamos de prueba y error todavía el sol está muy fuerte y está haciendo calor pero esperamos que ahorita para el atardecer se ponga como que más a gusto la iniciación de 15 años siempre hay aquí creo que porque es el único verde en hermosillo vean si se ve verde a pesar de que no ha llovido mucho se mantiene hay otra quinceañera en su momento más princesa no sé si se alcance a ver bien pero esa casa que parece castillo de allá del fondo es la casa de cari león vean está enorme bueno por acá se ve mejor está muy grande se ve muy bonita la neta no está lleno como otras veces pero pues si hay movimiento para hacer que es hoy jueves ya llegamos así que nos vamos a bajar perros de aquí en su propio lago y todo bueno aquí en la sombra ya está como que más aceptable el calor está haciendo viento ahí está la gente ya no sé qué está grabando pero los perros si están adentro ellos sí que saben disfrutar vean eso sí eso sí que es vida oye se parece a la ramina ese negro perros de la sabana perro de la sabana pensé que iba a estar sucio y se ve bastante transparente el agua hay peces aquí ah ya vi súper chiquitos pensé que peces grandes antes si había peces grandes que era de los de los naranjas no sé cómo se llama se ve bonito vean ya sé que falta mucho para el atardecer pero si está lindo que está muy silencioso demasiado silencioso me ha enseñado el outfit así que muy importante revisión de no sé si se acercas a ver muy sport por si ahorita patino o algo así espero no caerme está a gusto pero está se me figura más como para traer cosas así de que lonche botanas y demás y pasar el día está haciendo poco calor pero está soportable y vamos a aprovechar que ahorita ya está bajando un poquito más el sol para ver si puedo patinar ya lo veremos se cancela y en alto zona no es donde yo pensaba de para patinar estaba pensando aquí en el estadio sonora así que como ya estábamos cerca pues nos vinimos para acá ya hay gente y hay movimiento hay gente en bicicleta y también ya veo gente patinando por acá aquí vamos llegando al estadio ahí está que he venido una vez nada más por cierto al partido de los naranjeros ay momento de la verdad de hecho me quedan un poquito grandes por eso me puse calcetas para que quede como un poquito más durezo me gusta que queden muy apretados para sentirlos más seguros y aquí voy amarrando así y 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